Y esta fotografía que ve en su pantalla podría ser una de las últimas imágenes en vida de Enrique Plancarte Solís, el Quique Plancarte. En la imagen aparece su hija Melisa Plancarte y su sobrino Manuel Plancarte detenido hace unos días. Por esta fotografía se ha iniciado una averiguación contra Melisa Plancarte. La fotografía fue sustraída del teléfono celular de Manuel Plancarte. Recordemos que la llamada princesa de la banda declaró el 3 de febrero en una entrevista que no veía a su padre ni tenía contacto con él desde que tenía 15 años. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.